La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Antes de participar en esta celebración de la Eucaristía Pidamosle perdón al Señor con humildad porque somos pecadores Señor, ten misericordia de nosotros Muéstranos, Señor, tu misericordia Dios Todopoderoso, rico en misericordia, tenga piedad de nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Amén Cristo Jesús, ten piedad de nosotros Cristo Jesús, ten piedad de nosotros Dios Todopoderoso, oh Señor, ten piedad de nosotros Oh Señor, ten piedad de nosotros Dios Todopoderoso, oh Señor, ten piedad de nosotros Dios Todopoderoso y eterno Concédenos de experimentar más de cerca tu amor Que por tu bondad hemos conocido con mayor profundidad en estos días de Pascua Y afiancen el testimonio de la verdad a quienes has librado de las tinieblas del error Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo Que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios Por los siglos de los siglos Del libro de los hechos de los apóstoles En aquellos días un ángel del Señor le dijo a Felipe Levántate y toma el camino del sur Que va de Jerusalén a Gaza Y que es alto Y que es poco transitado Felipe se puso en camino Y sucedió que un etíope Alto funcionario de Candaces Reina de Etiopía Y administrador de sus tesoros Que había venido a Jerusalén para adorar a Dios Regresaba en su carro Leyendo al profeta Isaías Entonces el Espíritu le dijo a Felipe Acércate y camina junto a ese carro Corrió Felipe Y oyendo que el hombre leía el profeta Isaías Le preguntó ¿Entiendes lo que estás leyendo? Él le contestó ¿Cómo voy a entenderlo si nadie me lo explica? Entonces invitó a Felipe A subir y a sentarse junto a él El pasaje de la escritura que estaba leyendo era este Como oveja fue llevado a la muerte Como cordero que no se queja Frente a lo que lo trasquila Así él no abrió la boca en su humillación No se lo hizo justicia ¿Quién podrá hablar de sus descendientes De su descendencia Puesto que su vida ha sido Arrancada de la tierra? El etíope le preguntó a Felipe Dime por favor ¿De quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de otro? Felipe comenzó a hablarle Y partiendo de aquel pasaje Le anunció el evangelio de Jesús Siguieron adelante Llegaron a un sitio donde había agua Y dijo el etíope Aquí hay agua ¿Hay alguna dificultad para que me bautices? Felipe le contestó Ninguna Si crees de todo corazón Respondió el etíope Creo que Jesús es el hijo de Dios Mandó parar el carro Bajaron los dos al agua Y Felipe lo bautizó Cuando salieron del agua El espíritu del Señor Arrebató a Felipe El etíope ya no lo vio más Y prosiguió su viaje Lleno de alegría En cuanto a Felipe Se encontró en la ciudad de Azoto Y evangelizaba a los poblados Que encontraba a su paso Hasta que llegó a Cesarea Palabra de Dios Tu salvación Señor Es para todos Aleluya Naciones bendigan a nuestro Dios Hagan resonar sus alabanzas Porque Él nos ha devuelto la vida Y no dejó que tropezaran nuestros pies Tu salvación Señor Es para todos Aleluya Cuantos temen a Dios Vengan y escuchen Y les diré lo que ha hecho por mí A Él dirigí mis oraciones Y mi lengua le cantó alabanzas Tu salvación Señor Es para todos Aleluya Bendito sea Dios Que no rechazó mi súplica Ni me retiró su gracia Aleluya Aleluya Yo soy el pan vivo Que ha bajado del cielo Dice el Señor El que coma de este pan Vivirá para siempre Aleluya 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 El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio Según San Juan En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos Nadie puede venir a mí Si no lo atrae el Padre Que me ha enviado Y a ese yo lo resucitaré En el último día Está escrito en los profetas Todos serán discípulos de Dios Todo aquel que escucha al Padre Y aprende de él Se acerca a mí No es que alguien haya visto al Padre Fuera de aquel Que procede de Dios Ese se ha visto al Padre Yo le aseguro El que cree en mí Tiene vida eterna Yo soy el pan de la vida Sus padres comieron el maná En el desierto Y sin embargo murieron Este es el pan Que ha bajado del cielo Para que quien lo coma No muera Yo soy el pan vivo Que ha bajado del cielo El que coma de este pan Vivirá para siempre Y el pan que yo les voy a dar Es mi carne Para que el mundo tenga vida Palabra del Señor Jesús nos dice En el Evangelio de hoy Nadie puede venir a mí Si no lo atrae El Padre que me ha enviado Es una gran verdad Lo que nos dice El Señor a nosotros En este día ¿Quién nos ha elegido Para que tengamos vida? Para que fuésemos Engendrados en el vientre De nuestra Madre Sino Dios ¿Quién nos ha elegido Para que Seamos cristianos? Que hayamos recibido El bautismo Los sacramentos Es el Señor No debemos olvidar Que Él siempre Nos seduce Él nos atrae Como dice el Evangelio De hoy Es aquel que Nos encanta Es decir Se enamora De nosotros Porque Él tiene Pasión por el hombre Por sus criaturas Hemos sido llamados Elegidos Y creados Por puro amor Por ese gran atractivo No porque seamos Nosotros los mejores Sería Una autosuficiencia Y un orgullo No por nuestros méritos No por lo que hacemos Sino porque el Señor Nos ama Nos atrae Y otra cosa Más hermosa Que sigue diciendo Jesús Es que Él nos va a resucitar En el último día En el último día De la creación Que decíamos ayer En el último día Es cuando Jesús Muere y resucita Nos quiere hacer Una nueva Nuevas criaturas Porque el pecado El mal De la primera creación Se ha metido Se ha metido En nuestro corazón En nuestra vida Y ahora Con su muerte Con su resurrección Quiere hacer de nosotros Hombres y mujeres nuevos Con nuevos estilos de vida Con nuevas actitudes Que así como Él Nos ama Nosotros también Seamos capaces De amar a los demás Y cuando Amamos Entonces Somos felices Y esa felicidad La trasladamos A los demás Somos dichosos Porque Hemos sido amados Por Dios Y eso tenemos Que comunicarlo A los otros Y finalmente Otra idea Muy linda Que aparece en el Evangelio Es que nos recuerda Que todos Seremos discípulos De Dios Así como hay otra frase En el Evangelio Que nos dice Todos seréis dioses Ahora Nos dice Que todos Seremos discípulos Y para ser discípulos Tenemos que escuchar Al Padre Hay que quitarnos La cera Que tenemos A veces En los oídos Para que Su palabra Sintonice Con nuestra vida No se trata Solamente De oír Sino De escuchar Como lo han hecho O lo hicieron La Virgen María Lo hizo San José Lo han hecho Los santos Lo hacemos También nosotros En el día a día Escuchamos a Dios ¿Qué es lo que Dios Me está diciendo Con este mensaje Con este acontecimiento Con esta persona Con estas alegrías Con estas tristezas Se trata Entonces De una escucha Que nos lleva También a pensar A discernir Escuchar En primer lugar Para ser discípulos En segundo lugar Aprender Como lo hacen Los alumnos En la catequesis Como lo hacen Los niños Los jóvenes En su colegio En su escuela Y en su universidad Tenemos que Aprender Aprender de Jesús En ese encuentro Con Él Y finalmente Nos dice el Señor Pues Se acerca A mí Miren Como es un proceso La escucha El aprendizaje Y el acercamiento Al Señor Vamos a pedirle En esta Eucaristía Para que todos nosotros Seamos discípulos De Jesucristo Para que en este Escucha atenta No nos pasemos De largo Y seamos capaces De aprender De Él Él es nuestro maestro Hoy se presentan En nuestro mundo Tantos maestros Que quieren enseñarnos Cosas Pero el cristiano Tiene el evangelio Tiene a Jesús Que Él es el maestro Por excelencia Y sólo desde allí Entonces Nos iremos Al encuentro Que nos da vida Al encuentro Que nos da La salvación Que así sean Te presentamos El vino Y el pan Bendito sea Por siempre Señor Te presentamos El vino Y el pan Bendito seas Por siempre Señor Bendito sea Señor Por ese pan Oren hermanos Para que este sacrificio Mío y de ustedes Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso Oh Dios Que nos haces Partícipes De tu única Y suprema Divinidad Por el admirable Intercambio De este sacrificio Concédenos Alcanzar En una vida Santa La realidad Que hemos conocido En ti Por Jesucristo Nuestro Señor El Señor Este con ustedes Levantemos El corazón Demos gracias Al Señor Nuestro Dios En verdad Es justo Y necesario Es nuestro deber Y salvación Glorificarte Siempre Señor Pero más que nunca En este tiempo En que Cristo Nuestra Pascua Ha sido inmolado Porque Él No cesa De ofrecerse Por nosotros De interceder Por todos Ante ti Inmolado Ya no vuelve A morir Sacrificado Vive para siempre Por eso Con esta fusión De gozo Pascual El mundo entero Se desborda De alegría Y también Los coros celestiales Los ángeles Y arcángeles Cantan Sin cesar El himno De tu gloria Santo 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 es El Señor Los cielos Y la tierra Están llenos De ti Oh Sana Oh Sana Los ángeles Cantan Oh Sana Oh Sana Oh Sana Cantemos A Dios Bendito Es Cristo Que Viene En el Nombre Del Señor Oh Sana Oh Sana Oh Sana Los ángeles Cantan Oh Sana Oh Sana Oh Sana Cantemos A Dios Santo Eres En verdad Señor Fuente De toda Santidad Por eso Te pedimos Que santifiques Estos dones Con la Efusión De tu Espíritu De manera Que se Conviertan Para nosotros En el Cuerpo Y la Sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual Cuando iba a ser Entregado a su Pasión Voluntariamente Aceptada Tomó pan Dándote Gracias Lo partió Y lo dio a sus Discípulos Diciendo Tomen Tomen Y coman Todos De él Porque Esto Es mi Cuerpo Que será Entregado Por ustedes Del mismo Modo Acabada La cena Tomó El cáliz Y dándote Gracias De nuevo Lo pasó A sus Discípulos Diciendo Tomen Y beban Todos De él Porque Este es El cáliz De mi Sangre Sangre De la Alianza Nueva Y Eterna Que será Derramada Por ustedes Y por Muchos Para el Perdón De los Pecados Hagan Esto En Conmemoración Mía Ese es El sacramento De nuestra Fe Así pues Padre Al celebrar Ahora El memorial De la muerte Y resurrección De tu Hijo Te ofrecemos El pan De vida Y el cáliz De salvación Y te damos Gracias Porque nos Haces Dignos De servirte En tu Presencia Te pedimos Humildemente Que el Espíritu Santo Congregue En la Unidad A cuantos Participamos Del cuerpo Y sangre De Cristo Acuérdate Señor De tu Iglesia Extendida Por toda La Tierra Y con El Papa Francisco Con Nuestro Arzobispo Marcos Conmigo Indigno Siervo Tuyo Y todos Los Pastores Que cuidan De tu Pueblo Lleva La Superfección Por la Caridad Acuérdate También De nuestros Hermanos Que Durmieron En la Esperanza De la Resurrección Y de Todos Los Que han Muerto En tu Misericordia Admítelos A contemplar La Luz De Tu Rostro Ten Misericordia De Todos Nosotros Y así Con María La Virgen Madre De Dios Su Esposo San José Los Apóstoles Y Cuantos Vivieron En tu Amistad A través De Los Tiempos Merezcamos Por Tu Hijo Jesucristo Compartir La Vida Eterna Y Cantar Tus Alabanzas Por Cristo Con Él Y En Él A Ti Dios Padre Omnipotente En La Unidad Del Espíritu Santo Todo Honor Y Toda Gloria Por Los Siglos De Los Siglos Fieles A La Recomendación Del Salvador Y Siguiendo Su Divina Enseñanza Nos Atrevemos A Decir Padre Nuestro Que Estás En El Cielo Santificado Sea Tu Nombre Venga A Nosotros Tu Reino Hágase Tu Voluntad En La Tierra Como En El Cielo Danos Hoy Nuestro Pan De Cada Día Perdona Nuestras Ofensas Como Donamos A Los Que Nos Ofenden No Nos Dejes Caer En Tentación Y Líbranos Del Mal Líbranos De Todos Los Males Señor Y Concédenos La Paz En Nuestros Días Para Que Ayudados Por Tu Misericordia Vivamos Siempre Libres De Pecado Y Protegidos De Toda Perturbación Mientras Esperamos La Gloriosa Venida De Nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste A tus Apóstoles La Paz Les Dejo Mi Paz Les Doy No Tengas En Cuenta Nuestros Pecados Sino La Fe De Tu Iglesia Y Conforme A Tu Palabra Conceder La Paz Y La Unidad Tú Que Vives Y Reinas Por Los Siglos De Los Siglos O Cortero Que Del Mundo Limpia Suga Y Líquida En Piedad De Nuestras Almas Y Concedemos La Paz Oh Cordero Que Del Mundo Limpia Suga Y Líquida Ten Piedad De Nuestras Almas Y Concedenos La Paz Este Es El Cordero De Dios El Que Nos Quita Los Pecados Del Mundo Dichoso Los Invitados A La Cena Del Señor 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 De la buena Esperanza Señor 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 a ti A ti con mucha devoción son tus fieles unidos en la fe y el amor para lavarte con todo el corazón oh Señor de la buena esperanza oh Señor te imploramos por siempre por siempre tu perdón Señor 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 de la buena esperanza Señor Señor a ti con mucha devoción hoy hoy y siempre serás la esperanza de mi pueblo oh Señor venid con la oración y tus hijos oramos con amor mi Señor y por siempre danos la salvación avancen hermanos con alegría que el Señor de la buena esperanza nos trae la luz el camino y la verdad te honramos a ti gran salvador Señor 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 de la buena esperanza Señor 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 a ti con mucha devoción y con júbilo resplandeciente vestidura de amor este pueblo te canta con fervor Señor 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 de la buena esperanza Señor 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 a ti con mucha devoción Señor hoy y siempre serás la esperanza de mi pueblo Señor venid con tu oración y tus hijos oramos con amor mi Señor y por siempre danos la salvación amor avancen hermanos con alegría que el Señor de la buena esperanza nos trae la luz el camino el camino y la verdad el camino y la verdad te honramos a ti de la luz de la luz de la luz y la verdad de la luz de la luz y la verdad y la verdad que el Señor se nos trae de la luz de la luz y la verdad y la verdad de la luz los que hemos sido alimentados con los sacramentos del cielo por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios de lo poderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre todo ustedes y permanezca para siempre en el nombre del Señor pueden ir en paz Unos gracias a Dios. Madre del pueblo de Dios, oh María, que aceptaste la palabra del Señor, tú eres madre de la iglesia, madre del pueblo de Dios. Te aclamamos, oh María, madre del pueblo de Dios. Te aclamamos, oh María, madre del pueblo de Dios. Madre del pueblo de Dios.